Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer. Como estreno os traigo una visión muy peculiar del mundo de los superhéroes con Los Guardianes de la Justicia, una serie que ya está disponible en Netflix. Además, os dejo en los comentarios un tráiler que lanzaron justo ayer. En Marvel, atención porque Patrick Stewart ha confirmado que el del tráiler de Doctor Strange en el multiverso de la locura es él. Además, Bruce Campbell ha confirmado que tiene un cameo en la película, aunque no está seguro de si acabará saliendo o no. En DC tenemos que Netflix adaptará la miniserie Bodies de C. Spurrier, publicada en su día por Vértigo. Será una serie policíaca de crímenes en diferentes épocas y con diferentes protagonistas. En Fricapuntes se confirma que habrá Beetlejuice 2 y que vuelven Michael Keaton y Winona Ryder para protagonizar la secuela. Por otro lado, Cody Smith-McPhee se une al reparto de Disclaimer, la serie que prepara Alfonso Cuarón para Apple TV+, y en la que también estarán Cate Blanchett, Kevin Kline y Sasha Baron Cohen. Además, Rupert Friend y Stuart Mardin se unen al reparto de Rebel Moon, la peli de ciencia ficción de Zack Snyder para Netflix. Se confirma también que la saga de videojuegos Twisted Metal tendrá serie en Peacock y estará protagonizada por Anthony Mackie. Y ya en trailers hemos tenido dos muy esperados. Por un lado el trailer final de Morbius que llegará a los cines el 1 de abril y por otro el de Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore que se estrenará en los cines el 8 de abril. Y hasta aquí todo. Ampliación de noticias y mucho más en el directo de las 12 en Twitch y nos vemos.